¿Cuál es el precio del éxito? DeAndre Hopkins, receptor de Cardinals, lo conoce bien. DeAndre Bershon Hopkins nació el 6 de junio de 1992 en Clemson, South Carolina, en una familia marcada por tragedias. Su padre, Harry Steve Hopkins, murió en accidente de autopista cuando DeAndre tenía cinco meses. Su tío, Russell Smith, falleció al asomarse por el quemacocos antes de que el carro se volcara. Su primo y ejemplo, Javis Austin, intentó suicidarse con pistola tras perder su rol en el equipo de Clemson. Sobrevivió con grave daño facial y pérdida de un ojo. Sabrina Greenlee, su madre, fue golpeada por sus parejas cuatro veces e incluso hospitalizada antes de cumplir 15 años. Tiempo después, Savannah Grant, la amante de su entonces novio, le arrojó cloro hirviendo a la cara, cuello y espalda. Su novio la recogió y abandonó en una gasolinera. La estación llamó al 911. Fue recogida en helicóptero e inducida a coma por tres semanas. La asaltante fue condenada a 20 años de prisión, pero Sabrina Greenlee se quemó el 17% de su cuerpo y perdió la vista. Así crió a cuatro hijos. DeAndre tenía 10 años. Nook, su apodo por devorar chupetes de esa marca, era introvertido. Un cristiano amante de la moda. Practicó fútbol, básquetbol y atletismo en D.W. Daniel High School, donde brilló con 57 recepciones, 1,266 yardas y 18 touchdowns como receptor. También sumó 28 intercepciones y 5 touchdowns en defensiva. Llegó a los Clemson Tigers del head coach de Abos Swinney. Junto a Tash Boyd y Sammy Watkins, una ofensiva histórica, consiguió más de 1,400 yardas y 18 touchdowns en su tercer año. Se declaró al draft 2013 para poner comida en la mesa. Texans lo eligió con el pick 27, 19 turnos después del receptor Tavon Austin a los Rams. Formó dupla con el receptor Andre Johnson. Ascendió cada temporada sin importar quién fuera su coreback. En 2017 renovó por cinco años y 81 millones de dólares, incluyendo 49 garantizados. El contrato disimuló su mala relación con el head coach y futuro general manager Bill O'Brien. Consiguió tres All-Pros consecutivos. Promedió 105 recepciones, 1,372 yardas y 10 touchdowns por temporada. Ganó cuatro de cinco lideratos divisionales. Con 28 años en la cima de sus habilidades, Texans lo cambió inexplicablemente junto a una cuarta ronda por el corredor David Johnson, una segunda y una cuarta ronda de draft. Ese día, Cardinals lo robó. Extendió su contrato por dos años y 54.5 millones de dólares. Se convirtió en el jugador más joven en atrapar 700 pases, récord que pertenecía a su ahora compañero Larry Fitzgerald. Ni siquiera una ruptura del ligamento colateral medial y una suspensión de seis juegos por consumo de sustancias indebidas pudieron detenerlo. Tras cada anotación, Hopkins busca a su madre en las gradas para entregarle el balón. Aunque no puede ver el mundo, el mundo y su hijo la ven con orgullo. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que de Andre Hopkins.